Bueno, estamos justo en este momento dentro de la casa de la empresa, hemos tenido una asamblea con la gente, hemos estado dialogando con el gerente, hemos comunicado a la posición del gremio de no dejar de que se lleve la mercadería, porque esta película ya la vimos con Garbarino hace poco, donde vinieron y se llevaron la mercadería, dijeron que iban a reabrir, no buscaron local, no vinieron más y decidieron sacar directamente la sucursal. La gente no la echan porque en definitiva tampoco le dicen, mire, lo vamos a despedir porque la empresa está pagando por medio del Estado un repro, entonces al pagar un repro no puede despedir gente, pero lo dejan en stand-by en una situación lamentable, porque la gente no logra cobrar un sueldo, donde lógicamente está en la casa con esa incertidumbre que la empresa ya no abre más y que le dan una migaja que es el retro y nada más. Entonces, si bien Garbarino nosotros estamos peleando para que termine paga el mes de marzo, es toda una reunión, extra reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pues son varias las sucursales del país, con Garbarino se está dando lo mismo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, en el gremio nosotros tomamos la posición de que no se lleven la mercadería, vamos a hablar con la justicia para ver que se tenga en cuenta la deuda que ya tienen con los trabajadores, prácticamente le están debiendo tres meses completos, más diferencia de aumentos salariales que no le han pagado, entonces que la mercadería esta se retenga, por lo menos para pagar esta inferencia hacia la gente, ¿no? ¿Desde cuándo está cerrado ya el local de Ribeiro? Desde el día de ayer que cerraron y que, bueno, que no abren ya más al público. ¿Cuántos son los trabajadores de Ribeiro? Son 10 trabajadores en total con el gerente. La verdad que las empresas no están tomando las decisiones acertadas y siguen vendiendo por Internet, porque siguen vendiendo por Internet, siguen teniendo una situación de ingreso ellos, pero no la reparten con los trabajadores. Porque nosotros entendemos que esto no va a haber más fuente laboral dentro de Ribeiro. Lo que pretendemos es que vengan, que antes de llevarse a la mercadería, que también a la gente. ¿En qué situación salarial están los trabajadores hoy por hoy? ¿Están recibiendo, están percibiendo su salario? Están percibiendo a cuenta gota, para que se entienda, en este momento están cobrando durante el mes el retro, que le están pagando 9.000 pesos actualmente, más cada viernes que le dan 2.000 pesos, 2.500, o no le dan nada. O sea que en definitiva están cobrando en una suma que ronda los 16.000 pesos, 17, cuando la mitad del sueldo está por arriba de 30 y pico mil pesos.